El PAN incluiría en su plataforma política para León la creación de un instituto de la familia, mediante el cual se pretende trabajar con familias naturales, así se les llamó, para la formación de buenos ciudadanos. Esto lo informó Alfredo Lina Altamirano, dirigente municipal del PAN. La necesidad de crear este instituto, explicó, resulta de un estudio realizado por el Consejo Consultivo Ciudadano del PAN, un organismo recién creado que se integra por 120 personas que no pertenecen a Acción Nacional. Lina Altamirano dijo que sólo se atendería a familias conformadas por un hombre y una mujer. El modelo es aceptado por la doctrina panista, y aunque dijo que no se dejaría de lado las familias monoparentales con un solo padre, no se tiene contemplado atender a las familias homoparentales, parejas del mismo sexo. De acuerdo con Lina Altamirano, el órgano debe ser creado porque la labor del DIF es insuficiente y la familia sigue deteriorándose. En eso andan pensando los panistas. Esta es Lina Altamirano. ¿Qué modelo de familia va a apoyar? La familia natural, que ya quisiéramos nosotros que... ¿Obra mujer? ¿Obra mujer? Por supuesto que sí. O sea, no apoyarían los otros modelos de familia, familias homoparentales, familias... La familia, desde el punto de vista doctrinal del Partido de Acción Nacional, es la familia natural, que es un hombre con una mujer.